Después de seis meses de haber sido inaugurado oficialmente por el expresidente de México, Felipe Calderón, el puente fronterizo Subteniente López II, Chactemal, inicia operaciones. Como prueba para saber qué problemas pudiera tener a futuro, abrió este día el recinto fiscal que había sido terminado desde el año pasado y que por una u otra razón no había entrado en servicio. Estamos haciendo, como te repito, un ejercicio de pruebas, tanto en el puente de Subteniente López como aquí en Chactemal, precisamente para que la gente se conozca, se haga evidente en este caso el interés que tienen el SAT y aduanas por la modernización de la frontera sur. Allá estamos únicamente restringiendo para salida de vehículos y entrada de los mototaxis. Vamos a que se inicie el protocolo de inauguración y aplicar, en este caso, los cortes correspondientes. Pero la idea es precisamente aprovechar el complejo, la inversión que se efectuó en este recinto fiscal. Con la construcción y acondicionamiento de las instalaciones de Chactemal, los flujos de operación de la frontera México-Belice se agilizarán en dos puentes. En el primero, en Chactemal, circularán vehículos de carga, importación, exportación y unidades vacías, con un horario de operación de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Además de la entrada y salida de vehículos ligeros y autobuses las 24 horas del día, los 365 días del año. En el segundo puente, el puente fronterizo Chucteniente López, se establecerá la entrada y salida de peatones con un horario de operación de 24 horas, los 365 días del año. Únicamente atendrán salida de vehículos ligeros a México-Belice de las 9 de la mañana a las 8 de la noche, los 365 días del año. Buen imagen de Leonardo Hernández, Panotivisión, Juan Juárez Maus.